hola hola que tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y cuponeando con pati ortiz aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo en esta ocasión es en la tienda de walmart ya que pues estuve aprovechando para hacer algunos reembolsos de y bota y pues también en algunos productos pues como tenemos cupones por ejemplo de esos del png tenemos cupones y para esos también tenemos cupones yo me confundí les confieso me confundí porque siempre salían cupones de dos dólares en uno en esta ocasión no leí bien el cupón por eso a veces les decimos verdad lo importante que es leer el cupón pero bueno como cada que salían los cupones de esos traía de dos dólares y de un dólar entonces pues yo pensé que era de dos dólares pero no o sea es de dos dólares pero en dos productos ya no es dos dólares en uno solo es lo que les venimos diciendo que lo que son los cupones no los están bajando de valor y pues los productos no los están subiendo verdad entonces tenemos como dicen que que pues planificar un poquito más las compras para que nos salgan porque anteriormente estos productos ya si ustedes tienen tiempo siguiéndome pues saben que estos productos siempre los agarraba yo en especial ya que el cupón era de dos dólares están por 1.98 así que no me quedaban gratis en esta ocasión pues no me quedaron gratis ya que están 1.98 siguen igual pero el cupón era de dos dólares pero en dos productos pero también lo bueno es de que y vota nos tiene un reembolso de 50 centavos en cada producto que también califica lo que son para los jabones así es de que pues ahí nos ayudó un poquito más verdad hay mil disculpas porque pues por aquí hay tenemos un perrito ahí con los vecinos que está haciendo un poquito de ruido pero bueno espero que no se escuche tanto entonces eso es como les digo están por 1.98 por aquí se los voy a mostrar están hasta aquí abajo están 1.98 cada uno y ahí se van descontando dos dólares por cada dos ok así de que pues ahí eso sí me quedaron bien pero pues el último ya no se aplicó el cupón porque necesitaba llevar otro yo así de que pues como dicen hasta el mejor cocinero se le va la papa entera verdad es lo que les digo que no siempre nos van a salir las compras como nosotros pensamos como las llevamos planeadas porque cualquier descuido pues ahí nos pueden modificar nuestra compra y por lo que teníamos ya nosotros supuestos a gastar y también a ganar entonces en esos pues los cuatro si me quedaron por 48 centavos y éste me quedaron por 1.48 pues me quedó un poquito más caro verdad pero bueno pues ahí de poquito en poquito estos están por 1.48 estas bebidas como saben aquí pues siempre pago 10 centavos aquí están siempre pago 10 centavos pero eso los recupero cuando yo llevo a un centro de reciclaje llevo los los botes botellas todo lo que vienen las bebidas y pues me regresan los 10 centavos por cada uno entonces 1.48 y y voto nos regresa lo que son 75 centavos recuerden que los reembolsos también pueden variar no a todas nos va a dar los mismos reembolsos hay algunos que que a algunas se los dan más altos otros no los dan más bajos pero bueno pues ahí podemos ir de poco en poquito irlos a aprovechando verdad también estuve aprovechando este atún ya que se me hace muy práctico viene con su cucharita se me hace muy práctico como para un lonche rápido verdad estos están por 1.10 1.10 centavos y y vota no se está regresando 25 centavos como les digo no es mucho en comida no nos regresa mucho pero bueno de poco en poquito algo que vamos aprovechando y cuando son productos de comida yo pienso que como que no nos puede tanto gastar porque todos modos sabemos que lo vamos a utilizar estuve agarrando también lo que son este resistor esta vez ya no quise agarrar tanto ya saben que el máximo es de 5 pero pues ya ya había agarrado bastante ya tengo bastante solamente agarre uno para aprovechar el reembolso de bota ya como que ya como saben no se está dando 50 centavos están por 54 así es de que nos viene quedando por tan solo 4 centavos estuve encontrando estos no parece que no les he dicho para no enredarme esos están por 3 dólares ahí están están en oferta por 3 dólares también estuve agarrando lo que fueron las gelatinas estas y están por dejen me veo se me hace que son 2 con 2 42 aquí les voy a mostrar a ver si se alcanza a ver están 2 42 no nos da mucho y vota nos da 25 centavos pero pues como les digo una vez más cuando es comida la verdad que a mí no me no me puede gastar y pues ya eso que me da y vota ya para mí es una ganancia estuve agarrando también lo que son estos estos aromatizantes como saben pues tenemos cupón de png para estos en donde nos dice que compra uno y el segundo es gratis más aparte la aplicación de y vota nos está regresando 3 con 30 así que estos solitos nos quedan gratis y con unos centavos de ganancia este también lo estuve agarrando porque también tengo pues por con el cupón de del png ahorita se los voy a mostrar esos aquí están miren aquí están el que es este del unstopo ese está por 397 tenemos cupón de dos dólares y vota nos da dos dólares que son cuatro nos queda gratis y con tres centavos esto su precio es de 3 con 24 aquí se los muestro 3 con 24 no se está rebajando 3 con 24 también aquí está bien porque es compra uno y el otro gratis y y vota nos está regresando 3 con 30 así que nos queda gratis los dos y con 6 centavos de ganancia o sea que estos solitos si ustedes los quieren hacer solitos les van a quedar gratis y con 9 centavos de ganancia yo los estuve combinando porque pues como dicen ocupaba también esos productos entonces pues así fue como aproveché para eso nos da 50 centavos para eso nos da 75 en la compra de cuatro para eso me dio un dólar en la compra de cuatro como les digo los reembolsos pueden variar inclusive a mí en una me da un poquito más alto y lo los va bajando entonces por eso solamente hay que revisarlos y también revisar si nos pide comprar dos productos por ejemplo aquí nos da 330 comprando dos entonces por eso hay que leer también las ofertas de y vota porque a mí también me ha pasado que se me va que a veces compro un solo producto y ya cuando veo que no me dio el reembolso digo por qué no me lo dio entro a ver la oferta y veo que la oferta me pedía comprar dos productos entonces pues ahí digo o entonces aquí está el problema o sea el descuido fue mío entonces pues ahí no hay nada que hacer pero cuando compro los productos y no me lo da y bota el reembolso siempre tenemos la la oportunidad de mandarles un correo electrónico y decirles que compramos los productos que que calificaban para el reembolso que los escaneamos y nos decía que eran los correctos y a mí siempre les confieso siempre siempre me han dado mis reembolsos cuando yo los reclamo porque siempre revisan y ven que los productos calificaban entonces por eso les digo hasta en y vota en las aplicaciones también tenemos esa opción de comunicarnos a servicio al cliente y siempre vamos a tener la oportunidad que nos ayuden en lo que si vota servicio al cliente siempre como dicen nos piden escribir en inglés yo les confieso que en como en dos ocasiones les he hecho los los correos se los he mandado y se los he mandado en español y me contestan me contestan porque porque así como nosotros si recibimos una carta nosotros nos ponemos a traducirlo ellos también hacen lo mismo entonces no se detengan de que si yo no hablo inglés o no sé escribir inglés no me puedo comunicar manden el correo electrónico en español y les aseguro que les van a contestar ellos no más si se tardan depende del caso pero a mí lo máximo han sido tres días en que revisen los productos que fueron los con los correctos y me dan mi reembolso ok entonces pues ahí les dejo ahí están las ofertas que estuve agarrando para y vota en estos me estuvo dando aproximadamente un poquito más de 11 dólares entonces por eso les digo aprovechen de verdad la aplicación tiene muy buenas ofertas si ustedes tienen cupones les va a ayudar ahorita nos puso reembolsos pues muy muy altos lo que son los bonos especiales a mí me puso de 144 144 45 algo no recuerdo para agarrar 45 dólares o sea demasiado alto pero es durante todo el mes entonces no hay que asustarnos de que ya lo vemos que nos está pidiendo muchas pero recuerden que es durante un mes son 30 días lo que tenemos para estar haciendo nuestras ofertas ahora las ofertas siempre les he dicho yo que no las regresa pasando lo que son 24 horas nos vuelve a regresar las ofertas siempre y cuando todavía haya disponibles porque hay productos que que eso rapidito pues se acaban los que son de valor más alto rápido se acaban incluso a veces no alcanzamos a aprovechar una sola vez pero bueno por eso siempre hay que estar al pendiente de estar revisando si a ustedes como a mí yo como esos productos que si los necesito pues me espero un día para volverlos a comprar y ya que veo que pues reviso mi aplicación veo que ya tengo los reembolsos pues aprovecho y hago mis compras entonces para que ahí estén revisando y también recuerden que las otras aplicaciones también podemos encontrar reembolsos solamente es cuestión de revisarlas y a veces nos encontramos sorpresitas yo en varios de mis compras que les he mencionado me han estado dando reembolsos extras por ejemplo que no tomé en cuenta a la hora de hacer el vídeo pero son ya ganancias extras que estamos obteniendo al momento de hacer nuestra compra por ejemplo yo aquí les puedo decir saqué tanto de ganancia pero ya lo que viene después si por ejemplo en otra aplicación encuentro que me dan otros reembolsos por algún producto bueno pues ese ya veis viene siendo todavía un extra de lo que yo ya estaba contando entonces por eso no se olviden escanear sus recibos en fech a veces si no tiene ofertas para los productos pues nos da 25 puntos decimos no es mucho bueno no es mucho pero si vemos de que poquito en poquito vamos acumulando ya cuando menos acordamos vamos a tener a tener un buen guardadito ahí ok entonces pues ahí les dejo espero que les sirva en algo yo sé que ya muchos están haciendo estas ofertas porque pues son reembolsos muy buenos entonces hay que ir como dicen hay que ir antes de que no los quite ok entonces pues que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo que siempre como les digo lo hacemos con mucho gusto y esperando que les sirva en algo pues como ejemplo para algunos de los reembolsos que ustedes quieran hacer para para y votar ok entonces nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por todo su apoyo adiós